de mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy lunes 9 de julio del 2018 estamos iniciando esta semana laboral, en nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias a todos ustedes que siempre están ahí compartiendo con nosotros todo el contenido que les tenemos especialmente preparado para ustedes, desde análisis comentarios, entrevistas noticias locales, nacionales e internacionales en este mundo globalizado gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol, las ballenas jorobadas y las playas blancas, también al canal 14 con la novia del Atlántico, Puerto Plata al canal 41 con la olímpica ciudad de la Vega, al canal 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos, gracias a Televiaducto canal 17 que nos enlaza con la provincia de los presidentes, Espallat, Moca, también al canal 46 para todo Santiago y la región, aquella zona de los 30 caballeros, los héroes de la restauración, también al 1014 a través de Canán, para todo Estados Unidos, en diferido, y para todo el mundo telenor.com.do, un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo con un trabajo honesto. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mi compañera Raquel Ortega estaremos llevándole todas las incidencias que han sucedido en los últimos días y la que están sucediendo en el día de hoy. Nuestro compañero Francis Rodríguez está de vacaciones, así que hoy no vamos a tener a Francis, está de vacaciones, pero sí vamos a tener en el café caliente, en la entrevista central, a Francisco Taveras, el chino, tratando asuntos de interés nacional. De inmediato compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología, que por cierto, hoy está incidiendo la presencia en la parte del Caribe de la tormenta tropical Bering. Y para esto la Oficina Nacional de Metrología nos dice que a partir de las dos de la tarde de hoy se estará sintiendo la presencia de la tormenta tropical Bering que ya está cruzando Puerto Rico en estos momentos y está dejando máximos de lluvia de 25 a 100 milímetros de lluvia. Se ha degradado de ciclón tropical a tormenta tropical, a prácticamente a una depresión tropical que es lo que va a pasar por aquí, pero esto no deja de que lo estemos monitoreando constantemente por los acumulados de lluvia que trae, que van a afectar la mayoría del territorio nacional, especialmente la zona sureste de nuestro territorio. Para hoy hay también una débil vaguada en la parte media de la trastófera, lo que está provocando que se provoquen algunos chubascos en las regiones noreste y sureste de nuestro territorio nacional. Ya, como le dijimos, al final de la tarde se va a empezar a sentir la incidencia de Bely y va a durar hasta la madrugada del miércoles. Es decir, que hay que estar pendiente de todos estos boletines y darle también seguimiento por los acumulados de lluvia que trae para las regiones sureste y este del país. La Entonces, debido a esa situación de esta tormenta tropical, tienen alerta 14 provincias. La Vega, Monseñor Nohuel, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, El Ceibo, La Alta Gracia, La Romana, Hato Mayor, Monte Plata, Duarte y Sánchez Ramírez. Esto es por la incidencia de los campos nubosos que trae Bely, ya como tormenta tropical, a partir de las 2 de la tarde de hoy hasta el miércoles. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir y decirle que van a continuar los calores. Mucha calor durante estos días, así que ingiera suficiente líquidos, cuídese bien y también mantenga a las personas más vulnerables bajo su atención. Así estarán las condiciones del tiempo para el día de hoy. Ráfagas de vientos, tormentas, acumulados de lluvia de 25 a 100 milímetros de lluvia por la incidencia de Bely a partir de hoy a las 2 de la tarde. Manténgase atento a todos los boletines que estará emitiendo la Oficina Nacional de Meteorología. Recuerden que hay posibilidades de desbordamiento de ríos, arroyos, así que también tenga en cuenta deslizamiento de tierra. Trate de no estar en zonas vulnerables para, entre todos, cuidar vidas. Bien, en Haití se sucedieron algunos acontecimientos a partir del jueves que corrió por todas las redes sociales y todo el fin de semana estuvo abundando en todas las redes sociales los acontecimientos que allí estaban acaeciendo debido a un aumento en los precios de los combustibles. El Fondo Monetario Internacional dio algunas recomendaciones económicas para Haití y ahí empezó el problema. Inmediatamente hubo este incremento en los precios de los combustibles de un 39 a un 50 por ciento que la población enardecida se fue a las calles y la forma como los haitianos protestaron. Es una forma bien violenta y se pudo ver que prácticamente no tenían control las autoridades. Primero, resaltar que estos organismos internacionales a veces se equivocan, en este caso se equivocan. Parece ser que ellos creen que están bregando con un país que tiene todas las instituciones bien establecidas, estables y que son funcionales. Se olvida que Haití, la mayoría de las instituciones gubernamentales no funcionan. Hecho esto, este pueblo empezó entonces a protestar en las calles y todo lo que salía en los memes y salía también en las redes sociales era los dominicanos diciendo que los haitianos son más valientes que nosotros porque aquí continuamente nos viven aumentando los precios del combustible y no hacemos nada. Fue tanta la protesta y fue tan violenta la protesta que en el primer tramo perdieron la vida tres haitianos y el presidente Juvenel Moise tuvo que revocar la medida y echar para atrás el alza de los combustibles, del precio de los combustibles en el vecino país de Haití. El peligro de esto está que como todos nosotros sabemos tenemos una frontera altamente vulnerable y una frontera bien extensa porque toda la parte de la parte más ancha de la isla está dividida por frontera 383 kilómetros lineales y esto provocó que también de este lado se tomaran medidas de urgencia para proteger toda la frontera. Ahí podemos nosotros ver cómo ellos le pegaban fuego a viviendas, a viviendas de funcionarios, a automóviles, a autobuses, a todo lo que encontraban por el camino de una forma enardecida. Hubo mucho saqueo también en Haití de centros comerciales donde le saqueaban, les robaban, le untaban todas las mercancías que ellos pudieran y esto salió del control de las autoridades haitianas. Entonces la frontera dominicana fue resguardada tratando de prevenir con esto que avalanchas humanas de haitianos cruzaran la frontera hacia nuestro vecino país. Hoy está anunciando el sindicato de transportista haitiano dos días de huelga para el día de hoy. No obstante a ello se dice que el mercado binacional va a funcionar, lo que creo que es un atrevimiento. Debieran de esperar que por un día más que esté cerrado, no es que los comerciantes van a perder gran cosa. Es un atrevimiento porque esto da una oportunidad visible de que por ahí puedan entrar grandes cantidades de personas en tumultos, en riadas de personas, ya que Haití sinceramente representa un estado fallido. Lamentablemente Haití representa un estado fallido y lo que puede hacer un estado fallido y lo que puede hacer es que el gobierno de Haití es que el gobierno de Haití no es mucha cosa. Ha llamado que no va a ser ya real el precio que fue publicado, que fue anunciado, revocó la medida, sin embargo, la protesta continúa en Haití. Fue de tal magnitud que los vuelos fueron trasladados hacia República Dominicana y que la mayoría de las líneas aéreas dejaron de volar al vecino país de Haití porque fue una explosión enorme. En algunas partes de las redes sociales se pudo observar que muchos dominicanos dicen que eso mismo va a pasar aquí, que eso mismo podría pasar aquí por los continuos abusos en el uso, en el aumento de los precios de los combustibles. Creo que han explotado demasiado este beneficio que le ha aportado el precio de los combustibles. Lo han explotado tanto que han llegado hasta el abuso. Por ejemplo, este mismo viernes que pasó, el aumento de los combustibles en nuestro país fue un aumento muy significativo, 5, 4 y 3 pesos dependiendo del combustible. Y algo que siempre nos preguntamos, ¿cómo funciona esta ley? Porque, ok, está bien, el precio del combustible depende del precio internacional del barril del petróleo, pero aquí nosotros no recibimos petróleo, recibimos combustible terminado. También no recibimos el Bren del Mar del Norte ni recibimos el Wells Texas tampoco. Nosotros recibimos combustible terminado y el costo del barril de combustible terminado, qué sé yo, 70, 72 dólares, no justifica para que el combustible esté en los precios que está actualmente en República Dominicana. Hay mucho menos un aumento como el que se dio el viernes. Fue un aumento desmedido, fue un aumento abusivo. Están tentando al pueblo dominicano y están apretando tanto el tornillo, la tuerca, como dice el refrán, no apriete tanto la tuerca porque se puede correr la roca. Casi estamos llegando a ese punto y las autoridades dominicanas están en el filo de la navaja como buscando el peligro. Esperemos que no lleguemos ahí y que las autoridades dominicanas puedan asimilar lo que está pasando en Haití y también asimilar cómo está viviendo el pueblo dominicano en la estrechez económica que está con un sueldo que no sobrepasa los valores adquisitivos que tenía en los años 90 y en la actualidad entonces tiene que enfrentar todas las vicisitudes de la vida con un sueldo que no ha aumentado significativamente. Entonces esto puede correr la roca y provocar entonces una poblada también aquí en República Dominicana. Ojalá y esto no suceda y esperamos que las autoridades sean sensatas y puedan entender cómo está viviendo el pueblo dominicano. Con el alza de los combustibles viene el alza del transporte, del pasaje y trae como consecuencia entonces que se pone más reducido el poder adquisitivo del sueldo. También los productos de primera necesidad que se transporta con combustible y en vehículos que usan combustible y que usan piezas que todos los días están más caras, esos transportes aumentan de precio y que viene eso a dar lugar al final. Un aumento de precio de los bienes que adquiere el pueblo de la canasta básica. Al aumentar la canasta básica entonces las familias dominicanas tienen menos posibilidades de darle a sus miembros la cantidad de alimento que verdaderamente necesita y la que tiene que consumir porque al estar más alto los precios de esos alimentos y no poderlo adquirir tienen que buscar otras alternativas y el sueldo entonces no le da para nada. Y ahí viene entonces la posibilidad de que se corra la roca y se produzca entonces una lamentable poblada, una huelga que salga del control en nuestro territorio como esta que está sucediendo en Haití. Veámonos en ese espejo en lo que está aconteciendo en nuestro vecino país de Haití. Aunque las condiciones son diferentes, pero el abuso es muy similar en el aumento del costo de los combustibles que incide en toda la vida cotidiana y el aumento que se da aquí también toda la semana en los combustibles que incide en toda la vida nacional. Porque supuestamente con esa ley de hidrocarburos si sube el precio internacional sube el precio del combustible local. Pero si baja, baja. Y que resulta que cuando baja no vemos baja significativa. Prácticamente se hacen los ciegos y los mudos y se quedan estancados. Aprovechando entonces la bonanza que significa estos recursos que adquieren a través de este impuesto indirecto que le han puesto a los combustibles en nuestro país. ¿Qué sucede entonces con los transportistas dominicanos que están callados? Con los sindicalistas dominicanos que están callados, que se han convertido en empresarios y son beneficiados directos de subvenciones, facilidades, exoneraciones de combustibles que le da el gobierno central? Mientras tanto, el pueblo padece la consecuencia de tener los combustibles más caros de América Latina. Ahí observamos cómo estaba Haití el viernes, cómo estaba Haití el jueves y cómo se le salió de control a las autoridades haitianas. Y el presidente Juvenel Moise tuvo que revocar la medida. Inmediatamente sucedieron estos casos. Aludiendo, escuché al pueblo, yo lo escuché, ya eché, revoqué esa medida. Ahora, por favor, tranquilícense. Y no fue posible. Continuaron saqueando comercios y quemando todo lo que encontraban a su paso. Nuestra República Dominicana, alto consumidor del petróleo. No producimos petróleo. Y ya la refinería no refina petróleo. Viene terminado. El combustible aquí viene terminado como gasolina, viene terminado como gasoil, viene terminado como gas. Viene totalmente terminado todo. Eso simplemente son depósitos. Lo que no se explica por qué nos están refiriendo a precios internacionales de el crudo más caro que hay internacionalmente, el crudo Bren, el crudo de Tessas. Sí, aquí recibimos un producto terminado. Nuevamente se evidencia lo que todos los dominicanos saben, una gran mafia en el trasiego de combustible, donde se han encontrado grandes buques con almacenes de combustible, traficando con combustible en nuestro territorio. Y todo esto da una guerra totalmente desigual, que el pueblo es que lo paga, con los altos precios de los combustibles. Y no se le ha dicho. Usted puede buscar en el portal de libre acceso a la información y usted no sabe cuál es la fórmula que usan para poner esos precios. Ustedes conocen totalmente esos precios hasta que llegan el viernes, porque no puede usar la fórmula, porque la fórmula no la han dado a conocer nunca. Lo que se evidencia es que ahí hay una violación al derecho de cada dominicano de saber por lo que está pagando. Ojalá que lo de Haití nos sirva de ejemplo y que nuestras autoridades sean más sensatas en la hora de maltratar al pueblo con altos precios de combustible en estas condiciones de tanta estrechez que estamos viviendo. Esto es de mañana. Manténgase ahí. En breve volvemos con más contenido. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa. El Gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. ¡Atención San Francisco y todo el nordeste! ¡Optica máxima visión! Con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece. Con alto sentido de servicio. Con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además monturas económicas, en pastas y metal. Y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico. Con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz. Frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos. Al 809-588-7675. Óptica máxima visión. Máxima visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica máxima visión. ¡Oh! Chatea. Chatea. Comparte. Trispea. Ubica. Habla. Viaja. Bajos del porvenir. Arroz extra max. 10 libras, 189 pesos. Espagueti rico, 350 gramos, 13 pesos. Sardinas en aceite de soya, Bronswick, 29 pesos. Huevos del país, 30 unidades, 125 pesos. Chuleta ahumada chef, 85 pesos la libra. Queso Don Luis, cheddar y danés, 119 pesos la libra. Cloro Very Clean, 1.5 galones, 75 pesos. Prepárate, porque el 18 de julio rifamos 5 cocinas completas. Supermercado por venir. Ahora más grande y más barato. Tacos de la pantalla. Flug por venir. 협控ella. Uou. Pasión clara. Déstresign o no. Caprítulos de la masa en 就是 caja. La historia de lic. Y la historia de lic. Prec. Etresign o millimetros de lap resentments. En Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable, porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light, la número uno en calidad. La suerte Aguarrandi Light, la número uno en calidad. 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 Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y ya está con nosotros nuestra compañera Raquel Ortega la bienvenida a ella, muy buenos días Raquel Buenos días Fulvio, ¿cómo estás hermano? Bien, gracias a Dios Gracias, como siempre por tu cariño Buenos días amables televidentes, gracias por estar ahí Hoy lunes, día de San Agustín, Zahorrún y compañeros lunes 9 de julio de 2018 Este es el santo de la iglesia católica A todos los Agustín, felicidades Bendiciones y bendiciones, recordar, repetir que hoy empiezan las vacaciones formales de nuestro compañero Francis Rodríguez y también del productor Warner Lantigua Así es que ellos dos están fuera por unos días en su merecidísima vacación El que está listo es Vladimir Ya se escucha la música La música de las noticias con Vladimir Paula Adelante, Blavi Bien, gracias a Dios Raquel Listo aquí, ¿verdad? Nosotros, con la gloria del Todopoderoso iniciamos esta semana con nuestro compromiso social Miren, inmediatamente comenzamos con las noticias Vamos al ámbito internacional Las lluvias en Japón dejan casi 60 muertos Los socorristas japoneses luchaban contra el reloj este domingo por rescatar a las personas afectadas por las inundaciones Tras una lluvia excepcionales que dejaron al menos 57 muertos Los rescates para salvar las vidas y las evacuaciones están en contra del reloj declaró Abed Chizón primer ministro de Nipón durante una reunión de crisis en Tokio con los principales ministros mientras que el portavoz del gobierno también anunció la desaparición de varias personas Increíble, señores Miren esto, ¿eh? Cómo anda Japón y les digo que ya van casi 60 muertos Caramba Miren, la Corte de Apelación de Brasil ordena la liberación de Lula Una Corte de Apelaciones brasileña ordenó este domingo de forma sorpresiva la liberación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva encarcelado desde el comienzo de abril por corrupción Luis Ignacio Lula da Silva se encuentra preso desde el 7 de abril había sido condenado por el juez federal Sergio Moro y en segunda instancia por el tribunal regional a 12 años de cárcel por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales todo por aceptar un triple de lujo en Sao Paulo como pago de la constructora OAS por sus favores políticos Así que ahí está señores Corte de Apelación ordena la liberación de Lula Miren, en el ámbito nacional juez de la Suprema Corte afirma sistema de justicia necesita mejoras durante la puesta en circulación de un libro el juez de la Suprema Corte de Justicia Edgar Hernández afirmó que la aplicación de la justicia necesita de mejora en el país Escuchemos El magistrado desde 1997 se ha mantenido en la Honorable Suprema Corte de Justicia fortaleciendo lo que es el sistema judicial de la República Dominicana Somos un país pequeño un país pobre un país muy digno un país con mucha gente buena y ese país nuestro merece una justicia eficiente una justicia honrada El juez que observa estas cualidades esas virtudes lo hacen ser el juez que merece la justicia Bueno señores ahí está 14 provincias en alerta por Berrey así que se llama Berlín la tormenta así que ahí está Berrey que ya es una tormenta tropical una onda tropical la directora de la Oficina Nacional de Meteorología Gloria Ceballo informó que esta tarde que la tormenta se degeneró a una activa onda tropical y estará incidiendo en las aguas del mar Caribe a partir de esta noche así que vamos a escuchar declaraciones adelante ya degradada como una muy activa onda tropical estará incidiendo ya en aguas del mar Caribe a partir de el lunes por lo tanto lo más importante para nosotros para la República Dominicana es las precipitaciones que se espera que los remanentes de Beril provoquen en el territorio nacional en este momento está emitiendo una alerta verde para Sánchez Ramírez San Cristóbal María Trinidad Sánchez Hermanas Mirabal Atomayor El Gran Santo Domingo Duarte en especial El Bajo Yuna La Vega Monseñor Noel Monte Plata San Pedro del Macorís El Ceibo La Alta Gracia y La Romana los planes de contingencia de Fuerza Armada Policía Nacional Defensa Civil Cruz Roja Salud Obras Públicas el Plan Social de la Presidencia de las instituciones que integran al centro de operación de emergencia se encuentran activados así como en el Ministerio de Obras Señores ahí está todos los preparativos ya ustedes veían ya la tormenta Beril se ha convertido en una onda tropical señores miren vamos rápidamente al ámbito local regional vamos a conversar por Nahuas miren esto señores por negarse a pagarle o porque no le pagó un homosexual y era un hombre apuñalada imágenes en estos momentos señores repito de el hecho donde Dey Fran Javier Martínez Polanco de 24 años presidente en el cruce de la pirula de Nahuas fue herido con una servillana miren ahí por el homosexual ahí está Reini Polanco mejor conocido como Fresita de 21 años presidente en la calle Francisco Yapor de Nahuas cuando estos se encontraban según la información sosteniendo relaciones en un hotel en el hotel Ola del Mar y luego que terminó el acto la víctima se negó a pagarle según el homosexual y le infirió una estocada con esa servillana ahí está Dey Fran Javier Martínez quien se encuentra en un hospital por ahí en Nahuas y esa es Fresita mirenlo ahí Fresita quien dijo que ya era la segunda ocasión que había sostenido un encuentro verdad de esa magnitud con Martínez Polanco y este se negó luego del acto a pagarle su dinero le infirió entonces la estocada ahí está mirenlo ahí a Fresita señores ese es Fresita el homosexual que hirió al señor por allá en Nahuas bueno señores increíble miren continuando en el ámbito local regional estamos en el Bajo Yuna en estos momentos pasamos al río Yuna por allá imágenes difuminadas difuminadas de el cuerpo sin vida del haitiano Charlie Lingoné de 43 años quien fue encontrado ahogado en las aguas del río Yuna ahí vemos el momento hay que decir que ese nacional haitiano residía en el distrito municipal de El Aguacate municipio de Villarriba y fue encontrado ahogado según un pariente del mismo él había expresado en diversas ocasiones que se iba a quitar la vida porque estaba padeciendo de una enfermedad terminal y ya no quería seguir viviendo finalmente al parecer cometió lo que quería hacer y se lanzó a las aguas del río Yuna miren señores continuando con las noticias ya en el ámbito local regional hieren joven apuñaladas en un centro de diversión en Guaraguao arenoso márgenes en estos momentos de Eric Colón de Asa herido de apuñalada en un centro de diversión en Guaraguao supuestamente por un hombre identificado como Rodney según nos dicen sus parientes escuchemos sus declaraciones adelante leyeron una apuñalada en Guaraguao un tal malquito no le voy a decir porque yo no estaba ahí no de que yo sé que tu puta me estaba en un negocio como de la vida y se llamaron del lío y de que lo coitó él fue lo coitó ¿cómo que se llama el coitó? malquito ¿y luego qué comentó el hecho de eso? se parece porque no está aquí parece que se apareció el muchacho estaba peleando con otro muchacho entonces entonces se embaló corriendo y comenzó a tirar piedra como lo loco el muchacho entonces mi hermano le decía soy yo soy yo no no soy yo estate tranquila entonces mi hermano le dijo ¿quién te dio? y él comentó unos cuantos entonces mi hermano le cayó atrás entonces se paró y se enfrentó y él coitó mi hermano ¿cuándo? ajá dos porque tiene dos señores ahí está se recupera Erick Colón en el hospital San Vicente de Paul luego de haber recibido esa estocada miren señores entramos a San Francisco de Macorís una mujer se ahorca padecía según sus familiares de trastornos mentales ahí vemos las imágenes en momento en que el cuerpo sin vida de esta señora llegó al hospital San Vicente de Paul específicamente al área de la morgue para practicarle ya el examen correspondiente de la autopsia y determinar en realidad ¿verdad? confirmar que había sido ella misma que se cegó la vida que decidió ultimarse María Rodríguez José esta residía o era oriunda mejor dicho en la comunidad del cercado decidió ahorcarse vamos a escuchar entonces algunos parientes adelante bueno a mí llegó un muchacho a mi casa y me lo dijo ¿qué le dijo? que le encontraron ahorcada ¿cómo era la señora? ¿cómo era ella? ella era una muchacha alegre pero tenía problemas mentales hacía muchos años no sé qué otro tipo de problemas tuviera ¿es cierto que ella había dicho horas antes de que lo iba a hacer eso? eso me dijo la hija de ella ¿que lo iba a hacer eso? sí ¿y lo han intentado hacerlo en otras ocasiones? me dijo la hija de ella que sí que le habían muchachado un lazo una persona bien imagínate no sé cuál fue el motivo que ella cometió ese héroe no sé no sabía no nos damos cuenta que podía cometer ese héroe no yo lo supe esta mañana fue que me lo dijeron pero yo no sabía nada lo supe esta mañana una vez una vez según dicen fue así pero yo no lo he visto no puedo certificar que fue así dijeron así ¿cuál fue su pareja en algún momento? sí pero hacía un gran tiempo ya ¿qué es cierto que ella había dicho que lo iba a hacer por los años? no yo no lo hubiera sabido y yo me lo dijeron que ella lo hubiera dicho Rodríguez Rosete decide ahorcarse atando una soga de una verga en una pared en una residencia según informaciones por ahí en las Guasumas caramba qué lamentable miren continuando con las noticias un hombre hiere su hermano apuñaladas porque este defendió su tía cuando el hermano agredía también a su tía ahí está Starling Sandoval herido de puñalada por su hermano quien agredió a una tía de ambos y este intentó defenderla escuchemos ay me tiró tú sabes yo fui lo que fui a defender y me fue porque le estaba dando una tía mía estaba embarazada porque le estaba dando la tía mía y yo me metí a esa paquita ¿él le estaba dando tu tía? sí porque somos en familia hay manos mías hay manos mías tú ves ¿cuál entonces qué pediste? no yo iba a dar un cuchillo yo no iba a decir que yo era un machete pero yo salí pidiendo porque me cayó ¿cuál señalabas? una él me tiró dos pero la de él me entra de ahí fue un aruñacito tú ves ¿cuál fue la discusión entre él y tu tía? no eso vino fue por y por y vaina porque ellos no la mueven allá y quieren que se la mantengan porque la tía mía lo que vino fue a decir lo que estaba discutiendo primero y le entró a trompar ¿cómo se llama tu hermano? dicen que dicen Cachimiro porque se llama Jeffrey bueno señores ahí está hombre es herido a machetazos por un vecino por allá en el sector Pueblo Nuevo en la calle Duarte parte alta según él José Luis Cosme herido a machetazos en diversas partes del cuerpo escuchemos no estaba acostumbrado a tirar de piedra a la casa ¿a tu casa? sí porque la esposa no es realidad mi casa es la casa de mi primo de un primo donde yo estaba la esposa de trabajar donde mi primo en esa casa donde yo estaba y él está acostumbrado a tirar de piedra tú sabes no es que todos los días pero lo había hecho varias veces en la propiedad hay diferentes apartamenticos atrás y ella se estaba quedando con donde una vecina me parece que estaban dejados y él estaba otra vez tirando piedra cuando salimos a ver qué era lo que pasaba el tipo parece que estaba endrogado ya lo sabe desarmado sin nada imagínate me mochó el hueso de chepa ya lo sabe y en la cabeza no sé cómo no me mató porque tengo varias heridas en la cabeza bueno la querella fue el mal no se ha puesto esto pasó de madrugada pero la policía si vino la policía me interrogó y eso imagínate noticia se supone se supone que tiene que pagar bueno este hombre recibió machetazos en diversas partes del cuerpo señores miren la UAS recinto San Francisco realiza investidura y en San Francisco de Macorís una masiva investidura ahí están nuestros amigos del área de humanidad nuestro hermano Néstor y otros compañeros personas que conocemos y a quienes les deseamos el éxito las felicidades por este logro en su vida y seguir avanzando más de 500 estudiantes se graduaron este fin de semana felicidades para todos vamos a ver lo que nos dice la directora de la UAS recinto San Francisco justamente 532 profesionales se invisten hoy de grado y alrededor de 90 se invisten de posgrado es una investidura gigantesca es la última investidura de esta gestión que encabezo como directora general del recinto y en ella pretendo dar cuenta de las cosas que se organizaron en este periodo de gestión y otras que quedan pendientes por hacer para las próximas autoridades de manera que de alguna forma también hay un poco de rendición de cuenta en el día de hoy que se invisten todos estos profesionales señores hay estas felicidades para todos los estudiantes a propósito de esto en la investidura el joven Joel Martínez quien es el presidente de la federación dominicana de estudiantes aquí en la UAS dice llama al gobierno a prestarle atención a la UAS al estudiantado y que esa graduación sirva de ejemplos según él escuchemos entonces a Joel Martínez adelante bueno feliz de ver graduando más de 500 estudiantes en esta graduación pero también de ver una gran cantidad de estudiantes del área de posgrado es decir de maestría es decir que la UAS está cumpliendo con su misión de hacer profesionales de crear la juventud que debe de hacer los grandes cambios en la República Dominicana pero esto amerita la atención de inmediata del señor presidente hacia otorgar los recursos necesarios que le otorga la ley a la Universidad Autónoma de Santo Domingo por lo que felicitamos a los estudiantes exhortándoles de que vayan al campo laboral a hacer un gran papel aportarle esos conocimientos que obtuvieron en esta universidad a la sociedad dominicana para entre todos forjar los grandes cambios que necesita este país bien interesante miren el Falco critica el acontecimiento verdad que ocurrió la pasada semana en el ayuntamiento donde por allá ocurrió esto todos conocemos la historia ahí está la agresión hacia el miembro de seguridad del cabildo momento en que el movimiento llegó por allá exigiendo el pago de las prestaciones laborales para los desempleados del ayuntamiento y ocuparon ese cabildo escuchemos a Raúl Monegro adelante rechazamos la actitud violenta venga de donde venga entendemos que esa no es la manera nosotros como movimiento social y popular estamos en discusión y para fijar una posición definitiva y entendemos que eso no vuelve a pasar la actividad de protesta pacífica hay que hacer la pacífica y hay que llegar donde hay que llegar pero sin la violencia sin destruir lo que es del pueblo y ese ayuntamiento esa infraestructura es un símbolo de San Francisco Macoríe de la gente y no hay por qué destruirla en ese sentido nosotros creemos que sí que hubo un exceso y que hay que corregir para que no suceda más en este pueblo ni en el país ni en ninguna parte del mundo bueno señores ahí están las declaraciones de Raúl Monegro vocero del Falco aquí en San Francisco de Macorís rechazando esa acción quiero recordarles a todos ustedes que el agua número uno en consumo de todos es Agua Randy Live 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio la número uno en preferencia de todos los nordestanos es Agua Randy Live bendiciones no hay tiempo para más hermanos del alma así iniciamos Raquel Pulvio bye bye vuelvo con ustedes muchas gracias gracias por este importante bloque de informaciones bueno solo apuntar de Haití ya que tú en la parte principal comentaste suficiente del caso ellos protestaban por el alza del combustible pero este solo fue una gota de la que derramó la copa son muchas las precariedades que está viviendo el pueblo haitiano un país sin orden aunque tenga un presidente y me decía un compañero periodista que tenía contacto directo con esta información que estaba ocurriendo desde el fin de semana se le fue de la mano la violencia los saqueos que imaginémonos que ellos que se ha destruido aquí por ejemplo pongamos a San Francisco Macorio o la capital los principales malls las principales estructuras empresas eso ha ocurrido en Haití todas las estructuras todos los comercios ha habido una destrucción total en este sentido y asesinatos sobre todo porque sacaron a un guardián de uno de los locales y lo quemaron vivo y en las redes sociales hay unas imágenes dantescas ahí corriendo matando a otra persona apedrada son cosas que no le invito a que no la reenvíen esto es lo que causa mucho dolor sabemos que está ocurriendo todo este desorden en principio por protestando por el alza de combustible que la medida se revocó pero ellos quieren la salida del presidente otras de las razones por esta protesta de este pueblo haitiano y bueno eso está ocurriendo y es penoso se ha hablado inclusive en las redes sociales se han mostrado imágenes de que posiblemente estuviese aquí el presidente de Haití mostraron imágenes de un helicóptero de un edificio y demás pero luego fue desmentido lo que sí se ha reseado la medida de seguridad y no es para menos del lado dominicano por supuesto nuestras fuerzas armadas están apostadas ahí para evitar entonces una masiva de explosión de los haitianos corriendo buscando tratando de buscar solución porque ahí nadie está seguro ni ellos mismos porque se está matando uno con otro penoso lo que está ocurriendo por otra parte otra noticia que recorrió el mundo fue lo de Brasil el juez primero que ordena la liberación de Lula luego Sergio Moro detiene ese proceso luego un tercer juez le da la libertad a Lula a la Silva por el caso que se le está siguiendo decidió esperar un día más pero ya Lula estará está libre ya está en las calles Lula el expresidente Lula y también en este proceso que se está viviendo en Brasil que pronto entra a elecciones ¿Lula el favorito? bueno sí sí desde el principio desde que se inició el proceso electoral Lula ha sido el favorito pero el juez de apelación Rogelio Frabeto del tribunal regional cuarto y la corte de primera instancia de la federal fue quien puso en libertad liberación urgente en el día de ayer para Lula a la Silva sin embargo el juez Sergio Moro que lleva al frente el caso de Petrovás de primera instancia fue quien le condenó por nueve años y seis meses cuestionó y apeló y cuestionó la competencia del primer juez de Rogelio Frabeto un tercer juez Joao Pedro Gebrán Neto de primera segunda instancia bloqueó esta orden y ahí entonces un cuarto juez el juez Carlos Eduardo Tonso presidente del tribunal superior y decide poner orden al conflicto ¿cuál fue la solución de él en el día de ayer? ¿vamos a dejarlo por una noche más? entonces preso para luego tomar la decisión y bueno en este sentido la orden de urgencia de puesta en libertad que ha sido emanada de Rogelio Frabeto del tribunal regional de la corte de segunda instancia ha sido y fue en el día de ayer un domingo rarísimo en materia judicial en Brasil porque de repente un orden tomaron una jueza otro orden otro juez apelarlo y que tengan que involucrarse cuatro jueces en la toma de decisiones algo atípico totalmente atípico totalmente Fabreto dijo y aseguró que el tribunal que estaba en guardia en el tribunal regional federal cuarto aceptó la petición de a 10 corpus presentada por diputado del partido de trabajadores para que el exmandatario abandonara la cárcel que se encontraba desde el 7 de abril el líder de este partido de los trabajadores cumple una condena de 12 años y un mes de cárcel de corrupción pasiva por blanqueo de capitales además por aceptar un triple de lujo de Sao Paulo como pago a la constructora o a por sus favores políticos él supuestamente aceptó un regalo por haber favorecido entonces a esta constructora y fíjense usted esto es uno de los casos de tantos que tiene uno de uno si y que lamentable decir que Lula esté involucrado en estos asuntos y también con tantas pruebas que hay de los demás casos es decir que lo de Lula no se termina aquí eso es simplemente parte del transitar que él tendrá que pasar en la justicia brasileña mucha gente está contenta por la liberación otros los quieren ver aquí en República Dominicana vamos a ser afectados por la tormenta tropical Beril va a llegar aquí posiblemente como depresión tropical son los últimos aportes que tiene la Oficina Nacional de Metrología por el seguimiento que se le viene se ha degradado totalmente se ha degradado y gracias a Dios sí pero trae un amplio campo nuboso que va a incidir en la ocurrencia de aguaceros con máximo de lluvia de 25 milímetros a 100 milímetros de agua eso es demasiado 100 milímetros de agua es 100 litros de agua distribuido en un metro cuadrado eso es mucha agua se espera que entre por la parte este sureste del país a partir de las 2 de la tarde de hoy lo que puede ocurrir inundaciones repentinas de río y deslizamiento de tierra hay que mantenerse atento observen lo que pasó en Japón lo que está pasando en Japón con unas inundaciones que se están dando y más de 60 muertos ya en un país con tantas medidas de precaución y tan rígidos aquí en República Dominicana no nos pueden agarrar asando batata como decimos en largo popular porque ya han sido muchos casos de experiencia de no tomar la medida correcta y ha habido consecuencias fatales esa imagen que se ve ahí es de Chery y el campo nuboso asociado que viene entrando entonces a partir de esta tarde comenzará la lluvia la de arriba no nos afecta a nosotros por su posición geográfica que está muy al norte nuestro centro de operaciones de emergencia el COE y la oficina nacional de meteorología han dicho que están preparados y han alertado alerta verde de precaución a 14 provincias precaución porque son zonas que normalmente se inundan con un poquito de agua incluyendo la provincia Bajoyuna por supuesto Bajoyuna es la zona más vulnerable de esta provincia que con cualquier agua por el historial que ha habido cualquier agua entonces hay inundaciones por cualquier poquito de agua constante que esté cayendo entonces está pasando desde la Alta Gracia hasta la hermana Mirabal y el gran Santo Domingo estamos en alerta verde con esta solo Samaná vi en el mapa que proyectó el COE no está en alerta verde después todas las demás completan las 14 provincias que deben estar preparadas para recibir un poco de lluvia tarde cayendo la tarde de hoy y mañana esto a raíz del campo nuboso que estaba asociado a esta tormenta ya degradada en onda tropical pero que dice la ingeniera Gloria Seballas quien es la directora de la Oficina Nacional de Metrología es una onda es una fuerte dice ella una onda tropical fuerte se ha degradado en ese sentido entonces no podemos dormirnos los raureles tomar la medida de precaución sobre todo si es necesario en la zona de Bajo Lluna salir de los lugares más vulnerables trasladarse a lugares a casas de vecinos amigos, familiares relacionados no esperen a lo peor a que entre la lluvia y luego tengan el agua en el cuello que no pase nada claro mejor prevenir y que no pase absolutamente nada las presas están en sus niveles aceptables no hay mayores inconvenientes con eso pueden absorber grandes cantidades de lluvia en los niveles que se encuentran actualmente hay otras áreas que están en sequía que le cae muy bien su poco de agua pero hay que mantenerse alerta observando todo el seguimiento de este fenómeno atmosférico así es interesante en otro orden señores en el ámbito local en San Francisco de Macorís vuelven las noticias de los suicidios por lo menos aquí una mujer dice que se ha ahorcado sufría de trastornos mentales y se desconocen razones pero los familiares que hablan ahí en la información bueno eso o amigos y relacionados dicen que ella ya padecía de esta enfermedad de trastorno tenía trastorno mental y que lo había intentado es penoso y cada semana no queda una semana sin que hablemos de este tema del auge de los suicidios y atención cuando una persona tiene algún problema de salud mental hay que ponerle toda la atención del mundo los familiares la gente que dice quererle ya no es tiempo de llorar o sea ya llorando no podemos solucionar nada de lo que ha ocurrido pero si en vida podíamos prevenir y podíamos darle atención y una persona con trastornos mentales merece tratamiento psiquiátrico sobre todo medicado y constante verificación y no dejarle solo muchas veces entonces lo dejamos lo abandonamos lo aislamos y eso le causa muchísimo más problema más dolor entonces cometen esta tragedia total siguen incrementos acá en nuestro país los suicidios y eso no si debemos enfrentarlo insisto no dejar solo a las personas que padecen de algún tipo de enfermedad mental darle atención existen en los hospitales públicos las unidades de atención de salud mental entonces vamos sabemos que hay limitaciones de recursos pero vamos a llevarle para darle un seguimiento que hay médicos especialistas en esta materia que le dicen que tratamiento debe llevar a esta persona porque ya cuando es un caso de gravedad tiene que ser medicado no se puede dejar a que solo se cambia no que solo va a cambiar no tiene que ser medicado vamos a recibir este contacto vamos buenos días contacto telefónico adelante buenos días buenos días hola hola con quien hablamos con María Alta Grasa buenos días saludos María Alta Grasa de que sector de San Vicente San Vicente cuéntenos pues mire joven quiero hablar de acuerdo a la señora que se abarcó ayer mire que no que la hija no se le cuidaba de su tratamiento incluso muchas veces interna en el hospital de psiquiatría tratándola porque la verdad que sí que ella tenía tiempo que sufría mucho de trastornos mentales incluso ella se la llevó para su casa ella tenía su marido ahí y ella se la llevó para su casa para ella tener el mismo control de esa pastilla de esas inyecciones que se le ponía a ella y aún después ahora que ella interesó hacerlo varias veces esa hija estaba dos hijas ella se dejó tres hijas pero esas hijas estaban muy pendientes de esa mano nos alegra saberlo nos alegra saberlo y que pena que haya cometido el hecho pero mi recomendación no fue por este caso sino a todos porque es que hay que darle atención no se pueden descuidar y que bueno que sus hijas no le dejaron sola que bueno por otra parte Raquel gracias por la llamar la investidura que estuvo la UAS así es la Universidad Autónoma de Santo Domingo de San Francisco de Macorís el pasado sábado invistió 532 nuevos profesionales en el área de grado y 83 de posgrado felicitarles a todos en especial los que tuvieron los lauros más altos los índices altos Tatiana Luis David que fueron cada uno en los ámbitos mencionados grado y posgrado que tuvieron en el caso de Luis David que fue merecedor del premio sobre Juan B. Mejía reconocimiento especial y que tuvo al cargo el discurso al igual que Tatiana en el área de posgrado felicidades a todos enhorabuena son estos profesionales que la UAS cada día entrega al país personas hombres y mujeres capacitados en sus diferentes áreas para brindar un servicio a la nación ahí está el mensaje y Joel Martínez lo decía el mensaje que se le envía al presidente Medina mayor atención a la primada de América a esta universidad que debemos todos y todas proteger la maestra Carmen Santiago Paez actual directora todavía del recinto pues decía y así lo hizo rindió cuenta de todas las facciones o las principales obras realizadas en materia de extensión en materia por supuesto de investigación y de realizaciones de infraestructura dejando como legado la puerta principal que es la mayor obra de infraestructura emblemática simbólica parte de la filosofía de la universidad de ese amor y ese apego que debemos tener a nuestros símbolos guastianos enhorabuena estos profesionales que ya estarán de puesto en servicio ahí el alcalde Alex Díaz que estuvo presente ofreció trabajo para los dos principales laboreados a Tatiana y a Luis David le ofreció trabajo en la alcaldía anunció eso bueno ahí está no estuvo presente el rector pero si estuvo el vicerector docente Azkana David quien tuvo a su cargo la juramentación y el discurso final el discurso central del acto enhorabuena gracias a todos los medios que como siempre cubren a Telenor y a todos los miembros de la prensa radial televisiva web todos por darse cita y presentarle al mundo esta realidad lo que oferta nuestra casa de altos estudios y le presenta cada vez que realiza una graduación hombres y mujeres profesionales capaces de poner el país en desarrollo hacia adelante así es bueno nos vamos a una breve pausa retornamos con más tras esta quédense con nosotros esto es de mañana que te queda bien atención San Francisco y todo el nordeste óptica máxima visión con un personal altamente capacitado aquí los recibimos como usted se merece con alto sentido de servicio con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas encuéntrelas aquí además monturas económicas en pastas y metal y al estilo que te queda bien además nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación con las visitas de médicos cubanos cada 15 días estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz frente al supermercado Gran Porvenir haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675 óptica máxima visión óptica máxima visión salud visual avanzada síganos en nuestras redes sociales óptica máxima visión Residencial Ana Silvia II apartamentos semiamueblados desde 115 metros terminación en primera estufa extractor de grasa calentador aire acondicionado dos parqueos por apartamentos entre otras facilidades un proyecto totalmente cerrado donde se combina la calidad y la seguridad separa el tuyo con sólo 100 mil pesos financiamiento disponible Residencial Ana Silvia II Urbanización Neftalí 1 San Francisco de Macorís La segunda carrera puntuable del gran campeonato Tauro Turbo de motovelocidad tiene fecha Domingo 15 de julio Ruca en las máquinas en la pista MM Racing Speedway de San Francisco a Tillo salida Villa Tapia todos con los nervios de punta y los mecánicos dando lima ay chichi con damas gratis hasta las 12 y la rifa de un saque Tauro Turbo Tauro Turbo invitan Martín Templario Morabot Racing y Telenor Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes además piscina, ballet gimnasia rítmica cocina divertida charlas educativas educación física y mucho más crea a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall transporte disponible desde Salcedo Tenares Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 para más información 829-669-3001 Seguimos con el Festival de Precios Bajos del Porvenir Arroz Extra Max 10 libras 189 pesos Espagueti Rico 350 gramos 13 pesos Sardinas en aceite de soya Bronswick 29 pesos Huevos del País 30 unidades 125 pesos Chuleta Ahumada Chef 85 pesos la libra Queso Don Luis Cheddar y Danés 119 pesos la libra Cloro Very Clean 1.5 galones 75 pesos Prepárate porque el 18 de julio rifamos 5 cocinas completas Supermercado Porvenir Ahora más grande y más barato El Ministerio de Industria Comercio y Mi Pymes como parte integral del proyecto República Digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de Mi Pymes Hidrocarburos y almacenes generales de depósito Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el Ministerio de Industria Comercio y Mi Pymes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país Ministerio de Industria Comercio y Mi Pymes Ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Viendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con Alaver de Alaver Para más información llama sin cargos 1-809-200-1244 o nuestras redes Alaver RRD Alaver Asociados con el servicio Compromiso Dedicación Entrega Entrega Así somos, gente con manos de amor, que trabaja por lo tuyo y lo de todos. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. ¿Tenemos algunas recomendaciones, hermano? Sí, Raquel. Para verse bien y cuidar sus ojos, óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. Las mejores monturas que se acomodan a tu contorno facial. Profesionales de primera y materiales de primera. Usted lo consigue en óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. En calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. Bueno, recordar un día como hoy, 9 de julio, pero en el 2011 murió Rodolfo Enrique Cabral Camilla. ¿Quién es él? Facundo Cabral. En la ciudad de Guatemala fue un cantautor, poeta, pensador y contador de historias argentino, quien pasó a la inmortalidad por sus sátiras, sus críticas sociales, el misticismo y el cristianismo. A pesar de estos calificativos, él se autodefinía como un simple juglar. Así que Facundo Cabral, que no lo es reconocido por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la Cultura, como mensajero mundial de la paz, Facundo Cabral. Se gana y se pierde, decía Facundo Cabral. Decía, se sube y se baja, se nace y se muere. Y si la historia es tan simple, ¿por qué te preocupas tanto? Y también él decía que es mejor gastarse andando que sentado en un lugar. Y eso es así. 74 años de vida murió en el 2011. ¿Y de qué manera murió, eh? ¿De qué manera? Bueno, recordarles a ustedes Supermercado Las Guaranas. Ahí usted puede encontrar todas las mercancías en Supermercado Las Guaranas. Desde toda la línea alimenticia hasta toda la línea de electrodomésticos. Ahí están los vegetales fresquecitos también, el área de bebida, el área de atenciones. Señores, cuando van ahí las mujeres no se quieren salir. Hay que sacarla por los brazos, Supermercado Las Guaranas, Almanzar. Ahí están todos los productos. El regalo de papá. El regalo de papá que Supermercado Almanzar lo tiene, lo tiene preparado. Claro. Gracias a Supermercado Almanzar que tiene pendiente a todos los padres para este Día de Padres, que no solamente es las madres. El último domingo de julio en este mes. Usted puede ir a La Guarana y no necesita salir de La Guarana para conseguir todo lo que un supermercado de calidad ofrece, Supermercado Almanzar. Así es. Una de las canciones para recordar a Facundo Cabral, fue escrita por él, pero la hizo muy popular Alberto Cortés. No soy de aquí, ni soy de allá. Para recordarles en este día. Bueno, hermano, antes de entrar a tu tema, brevemente dos minutos. El de Norte va a acabar con la vida de la gente de los dominicanos de esta zona del norte, la distribuidora de energía eléctrica. Fíjense ustedes, enfócame aquí este monto. El mes de junio me llegó esa tarifa de dos mil quince con cuarenta y siete centavos. Ese es el monto de ahí, ¿verdad? Ahí está. Para el mes de julio ahora, pagar antes del día tres de agosto, ocho mil doscientos dieciocho con cinco centavos. ¿Qué aumento es ese? De dos mil, seis mil y pico de pesos de diferencia. Así radicalmente. Y me han dicho, y he puesto esta queja y la he subido a las redes sociales. Me ha escrito todo el mundo. Un trescientos por ciento, Raquel. Sí, quizá un poquito más. Y me han dicho la gente, que no solo es a mí, que ellos han hecho para esta factura de este mes con todo el mundo prácticamente lo mismo. Que al que le llegaba una factura de mil pesos, está sobre los cinco mil pesos. Y así ha sucedido casi en todos. Entonces, ¿qué es lo que piensa la distribuidora de energía eléctrica? Hacer con los dominicanos serios, los que trabajamos, nos levantamos, a esforzarnos cada día para cumplir con nuestras necesidades y nuestros compromisos. Entonces, trabajamos solo para pagar los servicios. Y fíjense de qué forma tan abusiva hacen sus aumentos sin ninguna justificación. Ellos me contestaron, me escribieron a través de las redes que van a investigar. Claro que sí, porque hoy formalizaríamos, la factura llegó en el fin de semana, y hoy formalizaríamos nuestra queja en una de las oficinas de acá de San Francisco de Macorís, para que vayan y revisen y justifiquen a ver de qué forma ese aumento es posible. Yo no le encuentro sentido, no tiene lógica, no tiene razón. Yo sé que no soy la única, somos muchos los abusados cada vez más. Porque decía alguien en las redes sociales, es que hay que recuperar el dinero que se ha invertido en campaña y ya vienen en dos años más un proceso electoral y hay que tener dinero suficiente para proveer esto. Pero es que no, es que si hay medidores, si hay sistema de medir justamente lo que se consume en un lugar, eso es lo que se debe cobrar, usted no puede hacerme pagar la luz que no paga el vecino, que no paga de ninguna parte, y eso ocurre aquí muy fácilmente, a diario. Entonces yo creo que debemos empoderarnos cada vez más y utilizar los mecanismos correspondientes, pro consumidor, la superintendencia de electricidad, los organismos correspondientes para hacer las denuncias y que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque son muchos los abusos que vemos a diario. Este caso me ha tocado a mí, pero y a cuantos otros no le ha tocado antes y le seguirá tocando. O sea que ya está bueno el norte de tantos abusos. Tiempo de Fulvio Oreña para su tema. Adelante. Gracias Raquel, gracias amigos. Antes de entrar a mi tema central, compartir con ustedes un parte noticioso desde Moca. Moca está en huelga. Una huelga de dos días declarada por los peregrinos de este movimiento popular de Moca. Hay algunos quemas de neumáticos por el barrio de Española, también poca circulación en el centro de Moca. Todos los comercios cerrados, se aperturó un poco de circulación de vehículos hacia Licei. No obstante, ya inician con las quemas de neumáticos, con este llamado a huelga por 48 horas, que hizo el movimiento popular los peregrinos allá en Moca. Esperemos que no haya mayores consecuencias, que no haya víctimas que lamentar y que se pueda desarrollar de una manera organizada, respetuosa del orden público, este llamado a huelga en Moca, que por demás razones hay, pero hay que ser cuidadoso con el respecto al derecho ajeno también. Bien, quiero compartir con ustedes el tema sobre tráfico de armas y compra de armas en República Dominicana, a raíz de lo acontecido en las últimas semanas en lo que fue el asalto y robo a Vimenca y también el asalto y robo en una sucursal del Banco Popular, en la que se pudo evidenciar, de acuerdo a las informaciones que salieron a la luz pública, pertrechos militares pertenecientes a los actores de estos dos acontecimientos últimos. Si nos remontamos mucho más atrás, nos encontramos que en otras ocasiones que ha pasado lo mismo, por ejemplo, a la banda que dirigía el hijo de Percival Peña, nos encontramos que también tenían pertrechos militares, armas de alto calibre y indumentaria de protección, como chalecos, antibalas. Y si seguimos más atrás, también nos resulta familiar la presencia de pertrechos militares en estos tipos de actos. La policía se vio enfrascada en estos dos últimos acontecimientos en falta de credibilidad por parte de la población. En el sentido del caso de Vimenca, decir que el guardián de seguridad se pegó un tiro en la camioneta de la Policía Nacional que lo trasladaba esposado, eso está difícil de creer. Pero después decir, ya que el individuo está muerto, que él era el cerebro de esa banda, aunque ya se habían tenido los testimonios de él antes de morir. Por 300 mil pesos. Que lo hizo por 300 mil pesos, que se lo llevaron a su propia casa. Pero después salir la policía hablando que este hombre era el cerebro de esa banda. Mucho más difícil de creer. Pero no viene pasando esto en el Cibao. Viene el caso de la sucursal del Banco Popular de la Isabelita. 11 millones y pico de pesos. Y viene entonces el famoso intercambio y tiroteo que hubo en Catanga de los Minas. Una patrulla simplemente cargada de oficiales, entre ellos dos coroneles sin fiscales. Una patrulla que generalmente anda un superior y rasos y cabos no pasan de dos personas o de tres. Tal vez cuatro. Pero en este caso iba muy nutrida y de oficiales. Sale Wilton Guerrero Dumé senador de Peravia de Baní haciendo entonces sus declaraciones en la Cámara de Senadores que fue a dar un tumbe que fueron estos oficiales. A dar un tumbe que fueron los oficiales. A buscar el dinero que ahí estaba. Supuestamente uno de los participantes en este robo lo tenía. Y ahí salieron entonces heridos y muertos. uno de los oficiales. Luego resulta que la policía dice que hay haitianos involucrados y que el fusil es de la guardia haitiana. Que es un tema muy caliente, es un tema xenofóbico, es un tema que está de moda en República Dominicana. no hay haitianos involucrados, el arma es haitiana. ¿Y quién le dijo a él que ese fusil tiene el nombre de Haití? O tiene un acta de nacimiento que diga que es haitiana porque la usan los guardias haitianos. y luego fueron hicieron un famoso allanamiento y encontraron en un tinaco botas y chalecos pertrechos militares. lo que ha dejado muy entredicho la credibilidad de la policía que está llamada a darnos seguridad y lo que se estipula ahí de acuerdo a la declaración de Wilton Guerrero Dumé es que dentro de la policía hay mafias que actúan, grupos que actúan haciendo este tipo de actos. A palabra de Wilton Guerrero Dumé. ¿Y por qué ese empeño de decir que esta arma era haitiana? Yo no quiero defender eso pero el tema de hoy es sobre el tráfico de armas. Primero decirle que en los últimos siete años República Dominicana ha comprado 40 millones de dólares en armas y pertrechos militares. Gracias Tere por este cafecito. República Dominicana ha comprado 40 millones de armas de dólares en armas y pertrechos militares. Le compra a 16 países países poderosos nucleares y otros de América Latina especialmente le compra a Estados Unidos también le compra a Brasil pero no es como gobierno estos 40 millones de dólares. Las agencias que venden armas también compran armas y eso es la parte legal. Ahora, el tráfico de armas. la mayoría creen que las armas vienen exclusivamente por la frontera o que la mayoría de armas viene por la frontera. Recuerden ustedes el caso de aquellos jóvenes hijos de funcionarios del PLD de Santiago a los cuales se le incautaron tanques llenos de armas tráficos de armas que lo hacían resguardado por su poder político y su influencia en el entorno y traían armas muchas traían y luego eso se fue desvaneciendo y las armas se fueron esfumando en el aire y en el tiempo y al fin de cuenta los muchachos están sueltos los jóvenes están sueltos pero ¿qué pasa con las empresas shipping? Las empresas que traen aquí alimentos ropas y esas sin número de cosas y electrodomésticos ¿cuántas veces se ha encontrado en tanques y en esos envíos de las empresas armas de fuego de todo lo calibre por piezas y aquí se arman y en los puertos dominicanos en los barcos en las mercancías y aquellos militares que se dedican a eso o falsos generales que se dedican a eso que traen armas de todo lo calibre y usted simplemente corre la voz que necesita un arma de ese tipo y usted inmediatamente la encuentra y las empresas que están legalmente constituidas para dar seguridad en el territorio nacional privada seguridad privada ¿cuántas veces se le ha encautado a esas empresas armas también que fueron traficadas y son traficadas? Bueno muchas entonces los amigos de la policía que no acusen directamente que esta arma es haitiana y que andan haitianos ahí y que esta arma la usan los policías haitianos aquí hay mucho más armas ilegales que las que hay legales y todo el mundo lo sabe vaya a un punto de droga vaya a un punto de droga y cómprese un arma pídala como usted la quiera que se la buscan se la buscan entonces la situación que nosotros estamos viviendo no se corrige con medidas mediáticas de hacer operativos y estos modelos de seguridad que se están implementando actualmente se necesita algo más hay que atacar las raíces hay que ver desde abajo lo que está sucediendo siempre me pregunto en estos operativos cuántos puntos de droga han cerrado cuántos inclusive hay compraventas que tienen armas ilegales no la tienen exhibiéndola ahí pero la tienen oculta por ahí y estos hechos que han pasado no están divorciados de la realidad no están divorciados de lo que se está viviendo si en los últimos siete años se han importado 40 millones de dólares en armas y pertrechos militares de 22 naciones y aquellas que son ilegales que son más que vienen por los barcos por los puertos por los aeropuertos por las empresas shipping por todas las vías que se puedan entrar aquí incluyendo también por la frontera porque la frontera tiene prácticamente 383 kilómetros de largo y apenas hay dos guardias apostados cada tantos kilómetros dejando espacios inmensos vacíos es verdad que por ahí entra de todo y que la misma corrupción es la que permite que eso exista algunos empresarios que se sirven de ese mercado sin reglas y muchos traficantes que se sirven de esas condiciones y muchos sectores del poder que se sirven de esas condiciones y por ahí entra de todo pero no solamente es el único punto y todo engloba y apunta a la corrupción por qué no se han esgrimido las leyes que hay para el asunto fronterizo por qué no se hace lo que debe de hacerse en los distintos focos de penetración de armas ilegales y de otras cosas que vienen por la corrupción entonces la corrupción es una parte de la más dañina que le puede ocurrir a República Dominicana que le puede ocurrir a esta sociedad es lo más dañino porque eso permite todo esto que está aconteciendo si eso estuviera bien regulado y se usaran las leyes existentes que no permitieran fluir estos focos nosotros tendríamos otra sociedad diferente así que no vengan a distorsionar la realidad de lo que está pasando y ofrecer noticias alegres nosotros sabiendo y el pueblo sabiendo también lo que sucede en ese entramado de las mafias que se desenvuelven en el tráfico de armas ilegales y otras cosas el otro tema que quiero tocar con ustedes que quiero compartir es el tema de la presa de Montegrande un tema ampliamente debatido en otras ocasiones que fue aprobada y empezada a ejecutar en el gobierno de Leonel Fernández Reina y dejada ahí dormir un tiempo como cuatro años para volverla nuevamente a retomar una presa altamente necesaria para toda esa región del sur que va a brindar la posibilidad de evitar las riadas que ocurrieron aquella vez en el sur en la Mesopotamia y también facilitar el cultivo de más de 200.000 tareas y de ese punto de vista se ve muy bien y tiene como primer plano el desalojo de 417 familias ubicarla en zona segura con su casa y condiciones dignas de vida limpiar también la presa que está arriba quitarle todo su procedimiento pero en fin el hecho es que esta presa es otro punto de corrupción inicia con un presupuesto de 135 millones de dólares y recientemente la cámara de diputados aprobó otro préstamo por 246 millones de dólares o 249 millones de dólares para hacer la presa de monte grande ya van cuatro picazos que se dan en la presa de monte grande y ya la presa de monte grande no le va a costar al pueblo dominicano 135 millones de dólares le va a costar ya están rondando los 737 millones de dólares y usted se pregunta pero y cómo puede ser cómo cabe en la cabeza de un agente normal que una obra que tiene un costo inicial de 135 millones de dólares se eleve en poco menos de 5 años a 700 y pico de millones de dólares bueno precisamente por la corrupción eso es un tema de la corrupción y llamamos a que esta presa de monte grande sea investigada sea auditada porque ahí hay problemas serios de corrupción recuerden que dije que es necesario que se haga se necesita que se haga pero no es posible que el pueblo dominicano esté cargando con tantas deudas encima más deuda por la corrupción si eso costaba hacerse 135 millones de dólares que expliquen ah tantos millones de dólares se agregaron por el desalojo que hay que hacer ah que tantos millones de dólares se agregaron por un túnel que hay que hacer ah que tantos millones de dólares se agregaron por los sedimentos de la presa alta que hay que limpiar ok está bien pero explíquenlo porque ahora tomar nuevamente 246 millones de dólares para hacer la misma presa de monte grande que continuamente han estado tomando préstamos para esa misma presa y ahora es que se va a empezar a la presa ya este pueblo no aguanta más deudas y todo lo que se hace tiene que ser con dinero prestado porque no hay un chele todo lo que se hace con dinero prestado porque no hay un chele ahí también anunció Bichara con relación a Punta Catalina que deben de buscar prestado ahora que el 8% para poderla terminar que no hay más dinero todos los dineros combustibles que se han entrado para allá hay que buscar más que eso casi equivale a 160 millones de dólares más aparte de los 708 millones de dólares que hay que buscarle por el arbitrio internacional que estamos sometidos por Odebrecht que seguro es seguro que lo va a ganar Odebrecht porque así lo dicen el proyecto está a favor de Odebrecht porque los proyectos lo hacía Odebrecht y lo enviaba aquí simplemente para que lo aprobaran ni siquiera lo leían y con esta presa de Monte Grande que ustedes están viendo ahí que es necesaria que la hagan que ahora se va a hacer otra vez creo que es el quinto Picasso que se va a dar y ojalá se haga por estas zonas tan deprimidas y pobres de toda la región sur profundo que va a beneficiar pero que se investigue porque aquí hay sospecha en esa presa de mucha corrupción porque no se justifica que esa obra en tan poco tiempo sea sobrevaluada con tantos millones de dinero de dólares le han hecho como 500 mil adendum por 300 y pico de millones de dólares adendum agregándole 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 y ahora 246 millones de dólares más en la costilla del pueblo dominicano así en la manera que vamos una obra que debe de costar 100 millones de dólares por la corrupción tal vez debió de haber costado 200 millones de dólares por los agregados ya está en 700 y pico millones de dólares y así son todas las obras que se construyen en estos gobiernos especialmente en este empiezan con 100 pesos y terminan en 1500 pesos por la corrupción pedimos que se investigue la presa de Montegrande muchísimas gracias gracias a ti gracias a ti Fulvio por esta reflexión en estos dos temas importantísimo en el whatsapp nos escribe nuestra amiga Lourdes de los maestros dice Lourdes nos manda mensaje bíblico del libro de Isaías capítulo 1 versos 15 al 19 vamos a ver si proyectamos el whatsapp en pantalla por favor gracias Lourdes también manda a Romanos 8 versos del 2 al 9 muchas gracias Lourdes por estar en sintonía con nosotros y siempre mandarnos un mensaje bíblico ahí está Lourdes de los maestros iniciamos con ella seguimos con Deyanira Almanzar Deyanira Almanzar ha mandado este video vamos a ver de que se trata la querida Deyanira comunicadora y maestra que siempre manda mensajes importantes un reinado infantil es la promoción de reinado infantil Santa Ana ahí está mucha expectativa nueva vez la alcaldía municipal organiza este reinado ya segunda vez que lo hace interesantísima en Hermana Mirabal justo en Tenares ya tiene muchos años haciéndolo así y ha dado mucho resultado promover los valores de estas niñas eligiéndola y no poniéndola a participar sino dándole su triunfo de acuerdo a su talento Roberto Johnson desde Las Terrenas manda a Hebreos 11.1 gracias Roberto por estar en sintonía y mandar siempre tu reflexión en torno a un mensaje bíblico Jasmine Valerio desde el municipio Salcedo manda varias postales la última dice solo me asomé para darte un saludito y desearte que tengas un bonito día gracias igual para ti Jasmine que gusto saber de ti China desde el municipio Castillo nos escribe nos da los buenos días dice China que bueno que ya Vladi regresó de sus vacaciones ya lo extrañaba en el programa ahí está escribe también el Pidia de la urbanización Brugal manda la foto de este señor quiere que se lo feliciten que su esposo está de fiesta de cumpleaños hoy es el amor de mi vida dice ella que papá Dios me lo colme de bendiciones feliz cumpleaños que la pases muy bien Julio Peguero ahí está el señor Julio Peguero feliz felicidades para él de parte del Pidia su esposa Henry de San Martín manda la foto de esta bebé hermosa supongo que está cumpliendo mis bendiciones para ella bueno yo he mandado algunas imágenes en el siguiente mensaje mío son imágenes de la graduación que ya comentamos en el bloque de noticias pero quiero que se detengan en la imagen bueno en ese joven Luis David fue reconocido con el más alto índice académico la otra joven que también tiene su título abierto Tatiana vamos a verla Tatiana vamos a hacer énfasis en esos laboreados y esa es Tatiana ahí está y yo estoy al lado de Delsio Delsino vamos a ver el comunicador Nécido Urbaez felicidades hermano ya se graduó de licenciado en comunicación mención periodismo bendiciones para ti él es miembro de esta planta televisora por supuesto tiene su programa todos los días aquí a las 6 en el 8 bendiciones para ti que bueno verte y la última fotografía que he mandado en parte de un organigrama una infografía mejor dicho una infografía de la Universidad de Rajabat y la Federación Francesa de Espeleología ellos marcan ahí toda la evidencia y las pautas por supuesto de la crujía podemos decirle así que están llevando esos rescatistas tormentosos rescatistas de los niños de Tailandia y ya en el fin de semana se dio a conocer que sacaron los primeros 4 de 12 adolescentes y su entrenador atrapado dentro de una cueva cuando fueron descubiertos ya tenían 9 días desaparecidos o sea que más o menos llevan 18 más o menos en esta crujía y están esperando que después que sacaron estos 4 en el sábado más o menos deben esperar 10 días más para volver el operativo por lo difícil que es miren ahí la cueva la entrada como va estrechándose y el lugar y la justo donde la dimensión donde tiene agua son 5 horas de entrada por la contracorriente y 4 de salida 9 horas 6 y 5 horas 11 horas y también Raquel tengo informe de hoy que ellos van a continuar hoy en el proceso posiblemente a rescatar bueno si hay ya lamentablemente la pérdida de uno de los rescatistas con muchas experiencias pero perdió la vida y bueno y esta fue la un kilómetro y medio la información que fue dada a conocer en rueda de prensa cuando rescataron los pasados en el fin de semana 4 de estos 12 habían anunciado que al menos esperarían 10 horas más para la nueva misión si 10 horas más 10 horas eso es hoy se regaló así es fueron trasladados de una vez estos niños al hospital de Shangai Rai ubicado a una hora de la cueva y están en perfectas condiciones gracias a Dios pero ahí sigue esta travesía de poder rescatar a esos niños mi lady desde el municipio Tenares escribe en el whatsapp manda varias fotos la de Jesús corazón de Jesús pero también la de este niño que quiere que le feliciten es su sobrino Ángel Manuel Cruz está de fiesta de cumpleaños hoy en San Francisco de Macorís de parte de su tía mi lady y que Dios dice ella lo bendiga mucho y que cumpla muchos años de más Ángel Manuel Cruz se llama el jovencito ahí está nos escribe el número que termina en 8813 nos da los buenos días dice buen día queridos comunicadores que el todopoderoso los colme de bendiciones para que sigan haciendo su labor feliz resto del día para usted también gracias por escribir licenciado Alberto de los maestros escribe también manda la foto de este bebo que cumple cuatro añitos se llama Irwin Irwin en Manuel así es es un hombre artístico pero mírala con esa gorra hacia atrás y el tigueraz y la B de Victoria pero al revés ahí está felicidades para él nos escribe también el número que termina en 3511 dice que el alcalde de Pimentel está trabajando ahí están las evidencias del alcalde de Pimentel supervisando parte de los trabajos que se están realizando allá Manolo Geraldino escribe Dalo Buenos Días dice que Haití ayer le recordaba el 1984 sería cuando Salvador 24 de abril donde el gobierno dominicano encabezaba por el PRD hoy PRM y que subió todo a las armas de casa un 300% eso le recuerda Haití a Manolo Geraldino María Paulino dice Buenos Días Raquel lamentablemente por más que se protesta por el cobro exagerado de la luz no lo rebajan a mí me pasó yo solo tengo un aire para un contador y hace un tiempo me cobraron me cobraron desde el norte 10 mil pesos y cuando reclamé no me devolvieron nada yo sé que estamos gritando en el desierto pero por lo menos para que la gente sepa que hay que empoderarse y hay que exigir Diógenes Domínguez Santo Domingo nos escribe dice a ver a ver manda muchos enlaces vamos a ver la última información que está enviando es que manda un listín hay sobre Ramfis Trujillo dice que es un fenómeno político gracias por escribir Angelo de San Francisco de Macorís tema sobre corrupción simplemente hay que entender que una familia o una persona no puede mantenerse con un sueldo o sin empleo y todo eso proporcionado por el propio gobierno para suprimir la ciudadanía y lamentablemente es por esos intereses que nunca tendrá fin debemos abrir la mente y los ojos y ser más educados y tener una unión dice él que somos todos contra todos y nunca tendrá fin de ese modo ahí está el mensaje de Angelo recibimos este contacto telefónico buenos días buenos días hola hola buenos días para comentarte con relación a la denuncia que supone de la luz ajá y sin tener ni aire solamente un abanico y televisión tuve que pagar casi 20 mil pesos faltaban como 20 pesos para 20 mil wow ellos cobrándome pero mi primer recibo llegó de 800 pesos 800 y se lo elevaron a 20 reclamé reclamé vinieron y dijeron que no no y se fue a favor inclusive la persona que vinieron a supervisar dijeron doña se lo engañan a favor de usted porque usted no tiene nada que consuma se fueron y ellos cuando llegaron allá el resultado dio que no que se fue a favor desde el norte que había un consumo aquí en la casa y usted fue a pro consumidor para que ingresara y nada si pues entró a consumidor porque fui y no me resumieron ellos fueron a favor desde el norte pro consumidor se fue a favor desde el norte ah pero que bonito bueno a quien tenemos para que nos defienda nadie gracias por contar su experiencia penoso si lo que ocurre son muchos los casos de abusos y las autoridades no toman cartas en el asunto sin embargo nos queda solo a nosotros el desahogo el expresarlo para que todo el mundo se entere de que manera de robar a lo público bueno nos escribe desde el municipio de Castillo América dice mando una postal un saludo mi gente y es un gatito hermoso ahí está el saludo de América y finalmente en este bloque el número que termina en 35 35 dice ya nada más quedan 4 y el manager ahí está se refiere apuntando algunos datos con respecto a los 12 niños la información que se dio a conocer en principio era que habían rescatado 6 pero luego confirmó confirmaron las autoridades en rueda de prensa el fin de semana que eran 4 más el manager entonces ahí está el proceso ojalá y lo saquen a todos en el día de hoy eso es lo que esperamos el mundo esté en vilo por estos niños tailandeses metidos en esta cueva y ojalá no muera más nadie nos vamos a una breve pausa retornamos con más aquí en De Mañana no le cambies no le cambies Porque con tu plan SMILE, todo lo puedes. ¡Suscríbete al canal! Con aceite de soya, Bronswick, 29 pesos. Huevos del país, 30 unidades, 125 pesos. Chuleta ahumada Chef, 85 pesos la libra. Queso Don Luis, cheddar y danés, 119 pesos la libra. Cloro Very Clean, 1.5 galones, 75 pesos. Prepárate, porque el 18 de julio rifamos 5 cocinas completas. Supermercado por venir, ahora más grande y más barato. La segunda carrera puntuable. Del gran campeonato Tauro Turbo de motovelocidad. Tiene fecha. Domingo 15 de julio. Ruke en las máquinas. En la pista MM Racing Speedway. De San Francisco a Tillo, salida Villa Tapia. Todos con los nervios de punta. Y los mecánicos dando lima. Ay, chichi. Conta más gratis hasta las 12. Y la rifa de un CG Tauro Turbo. Tauro Turbo. Invitan Martín Templario, Mora Boterraising y Telenor. Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto. Campamento de verano Playland, La Vuelta al Mundo 2018. Donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y local. Campamento de verano Playland, La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo, por eso mi proyecto lo cumplido a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Ahorra y gana en Vega Real. Tu libreta de aportaciones te premia. En Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución educativa. El gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por Minutos o Data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Alaverro de Alaver. Para más información, llama a Sincargos 1-809-200-1244 o nuestras redes Alaver-RD. Alaver, asociados con el servicio. Seguimos con el Festival de Precios Bajos del Porvenir. Arroz Extra Max, 10 libras, 189 pesos. Espagueti rico, 350 gramos, 13 pesos. Sardinas en aceite de soya, Bronswick, 29 pesos. Huevos del País, 30 unidades, 125 pesos. Chuleta Ahumada Chef, 85 pesos la libra. Queso Don Luis, cheddar y danés, 119 pesos la libra. Cloro Very Clean, 1.5 galones, 75 pesos. Prepárate, porque el 18 de julio rifamos 5 cocinas completas. Supermercado Porvenir, ahora más grande y más barato. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Estación de combustible Texaco-Cenovi, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi, carretera San Francisco de Macorís, Controvas, kilómetro 12, Cenovi, 809-290-8931, 809-290-81115. De mí has perdido una muñeca. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Bueno, gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. De último minuto, bueno, nos acaban de confirmar y así lo han subido los medios internacionales, acaban de rescatar a otros niños tailandeses de estos que están atrapados en la cueva y que mantienen en vilo a todo el mundo en esta tarea que ha tildado la BBC Mundo como extremadamente difícil. No es para menos, extremadamente difícil, pero qué bueno que han rescatado uno más. Ellos anteriormente habían entrado a la cueva tres veces porque lo hacían de camping. Es una de las cuevas más famosas de Tailandia. El problema fue que le llovió. Y se inundó y no pudieron salir. Entonces ahí están las labores de esos héroes que están tratando de rescatarle. Ojalá y no suceda ninguna desgracia y que los que quedan puedan salir bien. Vamos a dar seguimiento a este tema. Solo nos resta a nosotros agradecerle por supuesto su fidelidad, su compañía. Y esperando reencontrarnos mañana por este su canal y es de Telenor. Hasta la próxima. Bye, bye. De mañana